Le juro que algún día vamos a lograr cumplir todos nuestros fechos Aquí, yo soy suyo Hoy, mañana, siempre Sara Benítez, Azcárate Ah, no ¿Quiere casarse conmigo? ¿Usted qué pensó? ¿Que era muy fácil hacer negocio con plata ajena o qué? En el próximo episodio de Devuélveme la vida, la trama se complica aún más con giros inesperados y confrontaciones intensas Joey, profundamente enamorado de Sara y aún más emocionado por la noticia de su embarazo Está decidido a construir un futuro sólido para su nueva familia Arriesgando su propia vida, Joey negocia la adquisición de unas tierras a cambio de una cosecha que aún no se ha sembrado Este arriesgado movimiento tiene un solo propósito Asegurarle a Sara y a su hijo el lugar y la estabilidad que él nunca tuvo En un momento de inspiración y amor, Joey decide proponerle matrimonio a Sara Esperando que este gesto solidifique aún más su relación y les brinde un camino claro hacia el futuro No se confíe Rogelio, no hay crimen perfecto Usted se podrá quedar con todo, con la hacienda, con todo Pero nunca, nunca me va a tener Asesino Hay que unir fuerzas para ir contra Rogelio Sin embargo, comete un error crucial Guarda el dinero obtenido de la venta de la cosecha en la casa de la hacienda Rogelio, siempre vigilante y desconfiado, descubre el escondite del dinero y enfrenta a Joey con un arma Amenazándole y poniéndole en peligro no solo los planes de Joey sino también su vida Paralelamente a la trama de Mariana y Rogelio se vuelve cada vez más explosiva Mariana llena de ira confronta a Rogelio por enviar a Joaquín a la cárcel Al descubrir que Rogelio está al tanto de que Joaquín sigue vivo Mariana decide que ya no tiene sentido ocultar su odio Con una furia acumulada durante mucho tiempo Lo enfrenta y deja en claro que nunca será suya como lo fue para Joaquín en todos estos años Incluyendo cuando se pensaba que estaba muerto Su acusación de asesinato contra Rogelio revela que Mariana ha descubierto varios secretos oscuros Este explosivo enfrentamiento no solo afecta a Rogelio y Mariana sino que también tiene repercusiones para todos los personajes El secreto de Joaquín ya no es tal y su hermana junto con otros personajes se enteran de su verdadera situación